¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Con el gusto de saludarlos. Muy desconcertados después de la actuación no sólo de la Selección Mexicana Mayor en la Copa América, bueno también la Sub-20 quedó eliminada en la primera fase, la Selección Femenil, y ahora nuestro representativo nacional. Desafortunadamente así son los resultados, ahora prepararse para la Copa de Oro. Pero vamos al partido que nos atañe, México contra Ecuador, el árbitro del partido, José Argote de Venezuela, un árbitro con mucha condición física, buena presencia, le dio conducción al partido, trató de estar lo mejor ubicado posible para tomar las decisiones acorde con el desarrollo del juego, amonestó cuando lo consideró oportuno, de hecho fue consistente, ya que amonestó a dos jugadores por faltas similares, el caso de Hugo Ayala de México y el caso de Marco Fabián también de México, que cortaron el avance cuando se escapaban los jugadores de Ecuador, y el caso de Valencia y el caso de Ibarra respectivamente. El penal que sanciona a favor de México, muy bien lo ve, está cerca de la jugada, frente a ella, donde el jugador de Ecuador, el defensor, se salta sobre Ayala, no lo deja cabecear, una de las diez faltas que se sancionan con tiro libre, lo indica muy bien, lleva el partido a buen término, solamente por ahí se le escapa una mano que comete deliberadamente Gerardo Flores, al tratar de ganar la posesión de la pelota, mueve el brazo, le pega el balón en el bíceps, por lo tanto es sancionable con tiro penal, y le faltó, me parece, una tarjeta amarilla, cuando accidentalmente, el jugador, tengo que decirlo, de Ecuador, le golpea la cara a Eduardo Herrera, en un forcejeo, expulsa muy bien a Miguel Herrera, por una serie de desaprobaciones, estaba el técnico nacional, fuera de sus cabales, obviamente por el resultado que se tuvo, pero en general el árbitro del partido, hace un buen trabajo, no puede haber quejas del arbitraje, en este momento, si bien es cierto que el primer partido, si hubo situaciones de penal, que no se sancionaron, pero lo que fue el partido, contra Chile y este contra Ecuador, el arbitraje no tuvo margen de error, en contra del equipo mexicano, entonces hace un buen trabajo, Juan Argote, y seguro que tendrá otra designación, muchas gracias.